cómo cambiar la moneda en amazon hola a todos en este vídeo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si te quieres cambiar la moneda en tu cuenta de amazon para ello lo primero que vamos a hacer será entrar en amazon.com y como lo puedes notar en este momento yo tengo mi cuenta en español si yo presiono en algún artículo o algún producto vamos a presionar aquí puedes notar que yo tengo mi cuenta en español pero el precio de los productos están en dólares estadounidenses en us si yo quiero cambiar esto y quiero que el precio de los productos me aparezca en pesos mexicanos yo lo que tengo que hacer es presionar en la bandera que se encuentra acá arriba para que lleguemos a esta página aquí podemos configurar dos cosas el idioma y la configuración de moneda puedes notar que está el dólar estadounidense como predeterminado pero vamos a modificarlo presionando en mxn peso mexicano y listo presionas en guardar cambios esperas que se reinice la página y ahora podemos encontrar que tenemos el mismo artículo pero ahora el precio aparece en peso mexicano el cual son 570 ahora tú puedes comprar aquí y tienes la certeza de que si tú estás utilizando una tarjeta mexicana o en pesos mexicanos tienes la certeza de cuál va a ser el precio real lo mismo ocurre en el caso opuesto si yo quiero ver cuánto me va a costar en dólares porque tengo una tarjeta estadounidense lo cambio simplemente aquí busco el dólar estadounidense presión en guardar cambios y así yo puedo saber que esto me va a costar 29 con 99 centavos es así de fácil como puedes cambiar la moneda en amazon.com y bien eso fue todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós